Y ya sabes como soy, mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, mi amor No me gustaría chido, ¿no? Bueno, vamos a ver, Valedor ¿Algo que te pase cuando... ¿Algún problema que te pase en el baño? No hay agua No hay agua, vamos a ver si no hay agua Vamos a ver No hay agua, efectivamente Muy bien, Valedor, ¿algo que te pase algún problema cuando vas al baño? Pues que esté ocupado Que esté ocupado Por otra persona que esté ocupado Vamos a ver si está ¿No está? ¿Primer está? ¿No está? ¿Primer está? Mi querido Teacher Juan ¿Cuál sería el problema que a usted le pase? Que diga Acá al rey creo que no se está medio estreñito ¿Qué sería, señor Teacher? Que no haya toalla Que no haya toalla, dice el Teacher Vamos a ver si no hay toalla Segundo está, segundo está Segundo está, segundo está Segundo está Mi querido Alex Ya te atinaste la primera, Alex, no marches ¿Cuál sería, mi querido Alex? ¿Qué te pasa? ¿Algún problema cuando vas al baño? Se escuche mucho Que se escuche mucho el estruendo Vamos a ver si está Vamos con los bizcochos Bízcochos, ya queremos la respuesta acá Oye, estuvo buena esa Porque de repente Luego te dices Oye, enfrente del radio, ¿no? O suben a la televisión Y ves Luego hay unos que son Fuertes Pero muy poco lorosos Y hay otros que son Queridos Pero como pican los ojos No marches A ver, vamos a ver Bízcochito, ya tienes la respuesta ¿Cuál sería, cuál sería? A ver, vamos a ver ¿Cuál sería para ti? Que te abran la puerta Que te abran la puerta Vamos a ver Que te abran la puerta Vamos a ver si está Junto para los pirotes Oye, sí, es cierto Fíjate, más cuando vas A las casas esas del pueblo Ya hay coordinación, ¿no? Luego estás acá